Hola mis queridos capitanes, ya los estaba extrañando en realidad, queríamos tener contacto acá a través de nuestro canal de YouTube, esta vez para hablar de influencia, de cómo elevar tus ventas en un momento donde las ventas están por el piso, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, por todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Así que viene bárbaro estos seis principios para influenciar y definir tus ventas que voy a compartir con vos ahora. Vení. Estos seis principios que voy a compartir con vos están basados en un libro de Dr. Robert Cialdini, se llama el libro Influence y fue un libro que originalmente fue creado para los consumidores, para que todos nosotros que consumimos podamos cubrirnos de las estrategias o artilugios que usa la industria de la venta. Lo que pasó es que el libro no tuvo aceptación porque parece que los consumidores nos gusta la manipulación y también nos gusta que la influencia se apodere en nosotros para después poder justificar la compra, así sería, ¿no? ¿Qué hizo Cialdini? Lo repúblicó, pero enfocados en personas que venden, en vendedores y gente de la industria de la mercadotecnia. Todo un éxito. Influence tiene seis principios fundamentales que vamos a ver a partir de ahora. Principio número uno. Empezá a notar, ¿eh? Principio de reciprocidad. Todos los seres humanos estamos preparados para dar y recibir. En realidad, nacemos desde nuestra prehistoria compartiendo alimentos, nuestras habilidades, y poder ayudar y recibir del otro es una red esencial de obligaciones de los seres humanos. ¿Y cómo se puede usar este principio de reciprocidad para vender? Bueno, cuéntase Aldini en su libro que él venía siempre un boiescado a querer venderle una rifa y no le compraba, y venía y no le compraba, y venía y no le compraba, hasta que un día cae el niño con un chocolate, le entrega primero el chocolate, y después le intenta vender la rifa que en ese momento sí compra por ya sentirse en desventaja por haber usado el niño el principio de reciprocidad. ¿Cómo usarlo en tu producto, en tu proyecto, en tu servicio? Regalá material gratuito. Esto que estamos haciendo ahora es principio de reciprocidad. Si yo en algún momento quisiera vender algún material un poco más costoso o que no está en el tema gratis o en el tema que no está pago, tendría que primero darte algo. Tendrías que vos sentir que estás en desventaja. Por supuesto que no lo hacemos por eso, pero esto es un ejemplo claro del principio de reciprocidad. Fíjate en qué podés ayudar con tu producto de manera gratuita y vas a estar más cerca de vender tu producto pago. Segundo principio, compromiso y consistencia. Todos nosotros queremos alinear lo que tenemos o lo que pensamos internamente con nuestras acciones externas. También se cuenta que en un gran centro comercial estaban pidiendo, estaban haciendo una colecta para el cáncer a favor de juntar dinero para el cáncer de mama y nadie aportaba mucho. Entonces reestructuran la colecta y deciden por una puerta del centro comercial preguntarles a las personas qué les parecía hacer una colecta a favor del cáncer de mamas. Todos aquellos que decían que estaba bien, que eso era positivo, le colocaban un moño rosa en su ropa y más adelante en el centro comercial los abordaba la persona que le pedía el dinero y como ya habían comprometido su palabra, como además había algo que los identificaba, se triplicó la suma recaudada a base de la colecta. Compromiso y consistencia. ¿Cómo hacer eso en tus ventas? Y bueno, eso lo podés hacer con encuestas, con chequear que tu producto está llegando, con llamados luego de post-atención. Todo eso te va a dar consistencia. La persona que diga que tu producto sirve, después va a estar más cerca también de comprarlo. Tercer principio de Cialdini o de influencia. Prueba social. Esto es determinante. Casi todos los seres humanos pensamos que es correcto algo cuando vemos que los demás lo toman como correcto. Si vemos dos lugares para ir a cenar, a un restaurante, y uno está lleno de gente y el otro vacío, muy probablemente nos metamos a donde haya gente. Ese principio se llama principio de prueba social. Haber superado la prueba social. Elijo lo que otros eligen. Y para eso, por ejemplo, tus seguidores, tus clientes, los testimonios que ellos brindan sobre tu producto, sobre tu servicio, dan prueba social. Principio número cuatro. Es el principio de autoridad. Si vos pensás bien, en una sociedad, en un país para poder movernos, tiene que haber una escala de mandos. Tiene que haber un orden. Tiene que haber una autoridad. Lo mismo pasa cuando el promedio de la gente busca saber sobre un tema específico. Busca a alguien que sepa más que él y que además sea una autoridad en ese tema. ¿Cómo vas a ser para convertirte en una autoridad en tu producto, en tu servicio, en tu proyecto, en tu tema? Eso es fundamental para poder ser un referente y para que se cumpla la prueba social. ¿Cómo se cumple? A través de tus seguidores, a través de cuánto hace que vos estás en el mercado, de cuántos años, de qué hiciste, si escribiste en algún medio, si te tomo una referencia, si hay gente que te sigue. Entonces, autoridad, principio de autoridad, cuarto principio de influencia. El quinto principio de influencia es el principio de agradar, uno de los principios que casi nadie usa. Es mucho más fácil que alguien te diga que sí cuando le agradás. Entonces, poder trabajar con empatía, con inteligencia emocional, es uno de los principios de influencia de venta. Un ejemplo, las reuniones de Tupperware, no sé si conoces la marca, de Bols o de no sé cómo se llaman ahora, incluso hasta se llaman, te dicen traeme un Tupper. Bueno, se hacen en casas de familia, donde te sirven un té, donde se ponen a hablar de cosas, generalmente mujeres, y en ese ámbito se realiza la venta. En el principio de agradar es también. ¿Cómo lo podés hacer? Con tu producto, con videos casuales, con compartir parte de lo que haces, con poder mostrar a tu familia, con poder acercarte y desacartonar tu producto y acercarlo a las personas. Sexto y último principio de influencia, que se llama el principio de escasez. Uno de los principios fundamentales para poder vender. Queremos nosotros ahora lo que no vamos a poder conseguir en el futuro. Te lo repito, nosotros siempre queremos ahora lo que no vamos a poder conseguir en el futuro. Si hay una liquidación y vos ves dos remeras que sabés que se van a agotar y que se la van a llevar porque están a un precio más bajo y que la liquidación encima termina en dos días, es muy probable que decidas tu compra. O lo que es, si lo ves desde tu lado de vendedor, es muy probable que se realice tu venta. Entonces, ¿cómo con las promociones, por ejemplo, y las liquidaciones, el wholesale, son principios de escasez? Se aplica el principio de escasez en esa forma de ventas. ¿Cómo hacerlo con tus productos? De dos maneras. Pudiendo limitar el tiempo de compra y pudiendo limitar las copias del producto. De esas dos maneras vos podés aplicar el principio de escasez. Repasamos. Uno, reciprocidad. Dos, compromiso y consistencia. Tres, prueba social. Así se dice. Cuatro, autoridad. Cinco, es el principio de agradar. No te olvides. Seis, escasez. Principio de escasez. Los seis principios de influencia para poder vender en esta época difícil que compartimos con vos. Estamos con un curso que quiero, podés entrar abajo a conocerlo, que es cómo vivir de lo que te apasiona y hacer dinero con eso para descubrir tu vocación. Un curso de seis que dura, tiene una duración de seis meses, más de 20 horas totalmente online, 12 clases, 48 videos y un montón de cuestiones donde esto que vimos acá lo explicamos en detalle. Mi nombre es Rubén Granados. Ya sabes, no soy solo un youtuber financiero. Soy el líder de un proyecto innovador, influenciador, que viene a cambiar realidades. Somos toda la economía y venimos a ayudarte. ¡Gracias!